La verdad, Señor. Vamos a decirle, Señor, así como el agua busca su cauce, así estamos buscando la presencia de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que vamos a, les invito a ponerse de pie, por favor, vamos a decirle así, sí, Señor, así como el agua. Busca llenar los lugares más bajos, así como el agua, cuando Dios te encuentre. Humillado y vacío, te llenará de su gloria y poder. Así como el agua busca llenar los lugares más bajos. Así como el agua, cuando Dios te encuentre. Me llenará de su gloria y poder. Cuando Dios te encuentre. Un bichado y vacío, me llenará de su gloria y poder. Amén.